Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más, soy Munditoni, bienvenidos a los rascas. Hoy tenemos uno nuevo, un rasca nuevo, que es el Flash 200€. Es de 1€ y la verdad es que es muy bonito, es un color rojo y azul, me encanta el color que tiene. Es precioso, de verdad. Muy al estilo americano, sinceramente. Perdóname si alguna persona se molesta o algo, pero tiene ese estilo. Pero, como veis, tengo unos cuantos, no he comprado muchos para probarlos. Que ya os digo yo que ahora, por ejemplo, en el mes de febrero, que vamos a hacer, todos los días vamos a rascar uno o dos rascas, pues va a ser una locura. Pero bueno, vamos a mirar este detenidamente. Dice, si alguno de tus números coincide con el número ganador, ganas el premio correspondiente. Si encuentras el símbolo, este símbolo que está aquí, ganas 10€ al instante. Este símbolo es este, a ver si la cámara lo sabe pillar. Este es, muy bien. Que ahora con la nueva cámara intento enfocar y desenfoca mejor. Vale, lo que significa que el número que aparece aquí tiene que coincidir con algunos, o mejor dicho, algunos de los números que tengo yo por aquí, tiene que coincidir con el número ganador. Y debajo aparecerá el premio correspondiente. Si le damos la vuelta, tendremos, mirad aquí todos los que tengo yo por aquí. Bueno, si le damos la vuelta tendremos premios de 1€, de 2€, de 5€, de 10€, de 20€ y de 200€. La verdad es que no es, que digamos, mucho dinero, vale 1€. No sé si lo dije antes, pero bueno, vale 1€, pero la verdad es que no es que den mucho, mucho premio. A lo mejor tampoco premio, a lo mejor son premios más pequeñitos, pero... Pero sale mucho más, de todas formas, yo digo yo que por 1€, 200€. Cuando hay rascas de 1€ y 7000€, no sé yo hasta qué punto esto funcionará o no funcionará, veremos a ver lo que pasa. Hombre, el diseño está más de 6.000€ en premio de 200€. Hombre, sí, pues sí, porque tiene 6.000 premios de 200€ por cada 11 millones de boletos. Cada 11 millones de estos hay 6.000 premios con 200€. Que está destinado esto porque la crisis que ha habido en este tiempo, que está ahora en el vídeo, pues... Mira, puede que funcione, no sé. Sinceramente, mira, se me acaba de caer la moneda, pero bueno, menos mal que tengo siempre otra moneda de reserva. Se me acaba de caer la moneda en el suelo, pero no la voy a recoger, así que venga, vamos a empezar. Número ganador. El 29, mira, le tienen hasta los números grandes, están pillando nuevas, buenas referencias. Vale, el 30, este no coincide, y como veis son 2€ que hemos perdido. El 23 con 200€. El 6 con 5€, pero son números grandes, son números como los de... Los rascas del buzón, etcétera, los rascas de correos. Un euro, el número 27, no tenemos nada. Y aquí otro, un 8 con 200€ que tampoco tenemos nada. Este es el primer rasga que rasco de este, el flat 200, eh. Así que venga, vamos a ver, uno no tiene nada, vamos a por el siguiente. Vamos a ver si conseguimos algo. El 28, o si conseguimos el simbolito de los 10€. Y tengo por aquí el 27, así que este no tengo. El 21, sale mucho los 200€, está bien. El 6, ya veremos si en el futuro este rascas dura bastante, o solo dura un año y ya está. Todo dependiendo de cómo funcione la venta. El 17 no está. Y el 7 tampoco. Pues vaya, no tengo en este nada tampoco. Empezamos bien, sin ningún... Dos rascas y por ahora ni un solo premio, pero bueno. Venga, vamos a por el tercero. Tengo 6, tengo rascas, ¿vale? El 13. El 17, vaya, me parece a mí que en esto no voy a conseguir nada, en serio. El 25, con 10 euritos. El 7. El 12. Vaya, el 13, el 17, el 12 y el 19. Pues no, parece que tres rascas y ni uno tiene premio. Vaya que por la suerte. Bueno, vamos a seguir con el cuarto rascas. Recordad que esperamos llegar pronto a los 5.000 suscriptores. Y si llegamos a los 10.000, pues... Ah, pues mirad, aquí tenemos un euro. Perdonad, pero aquí tenemos un eurito. Bueno, hemos conseguido al menos algo. Al menos hemos ganado lo que nos hemos jugado. No es mucho, la verdad, pero bueno. Un eurito, 17, 17. Me gustaría saber si puede haber más de un premio seguido. Es decir, que existan 17, 17 y 17 y son 3 euros. Pero no tengo ni idea, la verdad. Bueno, un 17 y por aquí, nada, un 23. Así que nada, 17, un eurito, uno que tenemos premiado. Así que está bien. Así que, bueno, vamos a ver cómo iba diciendo. Si llegamos a los 5.000 suscriptores, me gastaré 200 euros. Y si llegamos... Perdón, a los 200 suscriptores, no. A los 5.000 suscriptores, que vi lo de 200 y dije 200. Si llegamos a los 5.000 suscriptores, me gastaré 200 euros en rascas. Y si llegamos a los 10.000 suscriptores, que este es uno de los grandes objetivos para este año. Este año 2021, espero llegar a los 10.000 suscriptores. Me gastaré... ¿Cuánto me podría gastar? 350, 400 euros, venga. 400 euros si llegamos a los 10.000 suscriptores. Que no está mal, 400 euros, 10.000 suscriptores, eh. Así que ya le estoy dando un buen like y suscribiros al canal. Porque me parece que me quedé rascas poco. Nunca me voy a llegar a ser rico con los rascas, eh. 25, 14, 24 y 11. Aquí no tenemos nada. Aquí tampoco. Y en este 21 no tenemos absolutamente nada. 25, 14, 24, 11, 17 y 21. Como veis, aquí no tenemos nada. Y solo nos queda uno. Bueno, el último rascas de hoy. De este nuevo rascas, el flash, 200 euros. Supongo yo que intentará la empresa decir como que es rápido y enseguida consigue los 200 euros. Pero la verdad es que es igual de rápido conseguir los 7.500. Vale, un 16. Vale, a ver si el día 16 nos da algo. Bueno, un 16. El número 16. El 18. El 19. Vaya. El 13. Que por cierto, aquí es donde está el código de barras, ¿vale? Por si lo queréis rascar para hacerlo más rápido a las personas de la 11. Me han comentado, los suscriptores en los comentarios, que esto se le había roto y que la persona de la 11 no lo podía cambiar. Vale, para eso, cuando pasa esto, que se rompe el código de barras este, hay que ir a una oficina de la 11, ¿vale? Prácticamente cada provincia de España tiene una oficina, etc. Y ahí, por aquí, a través de este sí te lo pueden pagar, ¿vale? No suele haber problemas. Yo voy aquí a la de mi provincia y sin ningún problema. He ido dos veces creo que fue. Pues mira, 16. Hemos conseguido dos seguritos. Bueno, me parece que cuando he hablado, mira, y el 17, nada. Dos seguritos que hemos conseguido. No ha sido los 200 euros. Ya lo conseguimos en otra ocasión. Pero bueno, mira, tenemos el 17 con un euro y el 16 con dos seguritos. Tres seguritos en total. Hemos ganado la mitad de lo que hemos apostado el día de hoy. Así que nada, amigos y amigas. Gracias por verme. Dale un buen like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.